Sigue, sigue, pero bueno, francés Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiera a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida será Cuando te fuiste ya no pude más, si tú no sabes eso no sé que ya tú no te vas Sigo contigo todo el cielo, mi alma se pone a vuelo Me estés con tocar el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiera a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegas a mí, mi amor sincero Y para mí, tú vas primero Quédate aquí, que yo te quiero Serás feliz Mi mundo en el cielo Mi vida me hizo fácil, tú no estás aquí Era razón, no es que eso que hicieras, me ganas de vivir Yo te amo, te amo, te quiero Yo espero que tú sientas lo mismo por mí Sí que contigo tocó el cielo Y mi alma se pone a vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiera a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte